ah la bicicleta va al revés, ese va para otro lado creo, el de la bicicleta, ese va al revés, va a otro lado ese es otro, otro, otro equipo, ándale rancho el molinillo, es la entrada ahí, rancho el molinillo, zona de curvas, mantenga precaución dice que a 60, bueno vamos a 80, no pasa nada, vamos vamos ahí, a 80 nos vamos hay que tomar precaución porque, porque la vida es única no hay quekte eso, este va a mejorar, no añadirse, va a tener ayuda a depender, salstag Dice ahí tramo en reparación Sale, vale Sale, vale Sale, vale Los amates Sale, pues ahí les grabaremos Cuando lleguemos a Tehuizingo Para no ser tan largo el video No quieren pitaya Ah, chompa Buenas tardes Bueno, pues ya nos pasamos Vamos a comprar unas pitayas Estas de a 200 Estas de a 100 Y a 50 Gracias Vamos a comprar un par de magros Vamos a comprar un par de magros Vamos a comprar un par de magros ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!